hola zagaricos y zagaricas y bienvenidos a un nuevo capítulo de empyrion galactic survival después de los problemas que tuvimos en el capítulo anterior y de que hemos vuelto bueno hemos vuelto hemos rescatado esta nave hemos saltado al espacio y hemos llegado a un planeta en uno de los sectores esto es para la información esto es un sector que es un polaris si no me equivoco estamos dentro de los polaris si estamos ahí en el sector ahí cerca 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 y qué queremos que queremos pues vamos a explorar el planeta vamos a por recoger agua y a explorarlo sobre todo explorarlo voy a bajar con esta nave porque es la que no la que no quiero perder por cierto voy a desconectar los motores de ésta y voy a explorar también un poco el espacio de esta nave a ver motores motores energía así escudo no pero tienes torretas no tienes señales tampoco propulsores apagado y esto ya está vale pues ya está ya estamos salimos y nos vamos con esta nave es que me da miedo coger la pequeña que ahí arriba podría poner una torre tita pero venga vamos con esta vamos a ver si encontramos algo interesante la verdad es que el planeta se ve chulo por cierto veamos que tenemos por aquí bueno el meteorito al final se ha quedado a 24 años luce bueno aquí me dice que hay algo por ahí hay una estación hierro que me lo como veamos que tenemos ahí vamos a acelerar tranquilamente así bueno nuestro principal cometido es intentar construir el cpu nivel 3 de la capital para poder ir ampliándole y metiéndole más cosas no sé hasta qué punto será posible hacerlo bien ahí tenemos hierro ahí tenemos el gorrión supuestamente aquí que tenemos hierro, cobre, silicio, nodimio, pentasix, oro y titanio muchas cosas a ver no me digas que eso va a ser oro titan un asteroide titan vale vale y ahí tenemos a 24 y también tenemos una señal enemiga tenemos una señal enemiga nivel 2 tío mira gas refinería refinería de gas hombre con lo polar y medio bien no creo que sea nivel 2 supone que es nivel 2 tiene que ser una nave lo único malo del planeta es que es gigantesco totalmente gigantesco mi nave va a 130 en el espacio habían dicho que iban a poner un límite de 200 no sé a qué nave si dan a 200 ahí tenemos la refinería la nave esa se ve que se está alejando le podría haber puesto alguna luz bien aquí aparecen más naves ahí aparecen más vale ahí están apareciendo más minerales claro ahora que en la nueva actuación que le puedo poner aquí para mirar a la nave pues la verdad que puede ser algo más sencillito no sé si podría yo aquí mirar a esta nave o me esperaría y construiría otra no lo sé lo que voy a hacer o a lo mejor con la capital ostras que guapa la estación esa 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 ¿Dónde puedo ir aterrizar aquí? Vamos a ver. ¿Hay gravedad? Sí. El que te cae por agujero. Claro, esto me dice que si me pincho ahí, la hemos cagado. Polaris Corp. Bueno, aquí hay una puerta. Tú mira, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Un montón de cosas que no puedes tocar. Ametalladoras. ¿Y para bajar? ¿Hay por aquí escaleras para bajar? Por ahí no se puede. Por aquí tampoco. Yo quiero bajar abajo. Esto tiene pinta de que sean oficinas. ¡Hola, amigo! No me venden nada y tú me vendes algo. ¡Uy, mira! Me vende tanque o dos grandes, tanque o dos productos químicos. ¿What? Mira, refuerzos de radiación. Aquí podía venderle cosas. Y aquí podía meter dinero. Muy bien. Esto pasó de abril. Que me encuentro con sorpresas. Y sigamos explorando esto. Por aquí había un... ¡Mmm! ¡Guau! A ver, enciende las luces que luego me dicen holandés, que no se te ve nada. ¿Quién? No voy a decir nombres. Ya se encargará la persona que me lo dice de decirme. ¡Sí o yo! Me hace caer ya por aquí. A salir de la vida. Interesante. Pero si os fijáis, no hay mucha... Bueno, aparte de la cantidad de torretas... ¡Oh! ¡Oh! A partir de la cantidad de torretas y todo eso... No se ve... Muchos personajes con armas aquí dentro, ¿eh? Claro, que tampoco me arriesgo yo ahora mismo a entrar en guerra. Mira, ahí tenemos un arma. Ahí tenemos otra. No me arriesgo yo ahora mismo a cagarla. A ver. Que esto sigue bajando. ¡Ostras, Pedrín, que aquí hay más cosas! Bueno, aquí tenemos generadores. Aquí abajo sí que hay gente. A ver, por aquí que vemos. Igual. Torretas. Generadores. Un montón de cajas de energía. Los embellecedores son chulísimos. La verdad es que me encantan esos embellecedores. ¡Hola, amigo! Nada. No me quieren vender nada. Vamos a ver por aquí que podemos ver. Lo mismo. Más torretas. Hola. Lo coconú. Alias Polaris. Pues está muy guapa la estación esta Polaris, ¿eh? Bien. Por aquí bajamos. Mira. Esto es más fácil hacerlo así. No sé. Yo te apuéntalo. Yo te apuéntalo. No sé. Ingeniería Uy, hola, hola amigo Me vendes comida Vale, pero no te voy a comprar nada ¿Y tú? Tú, nada, tú estás consumiendo, ¿no? Ostras, que esto es grande, ¿eh? Esto es grande, tío Ahí, aquí tenemos el médico Que igual me vende cosas Muy bien Eh, perdone usted, que viene a curarse, ¿no? Vamos a ver por aquí dónde vamos Uy, esa ingeniería Esto baja más Y por aquí, ingeniería Uy, teleport Teletransportarte a Trading Station Y Orbital Trading Station Hemos encontrado un teleport Y aquí sí, ya tenemos ahí Un droide de esos malas follas Pero por favor, esto es enorme Es enorme la base Baños Ya decía yo que aquí no hacían pipín y caca a nadie Este es el otro lado Vamos a ver Y esto ya tiene que ser la última planta Aquí, ¿qué hay? Ah, a dormir, vale Vaya, todo el mundo se ha encerrado ya a dormir Aquí unos baños Muy bien Y por aquí, ¿qué tenemos? Oh Son cores de nivel Dos torretas Dos cores de nivel Tres Y nada Y hasta aquí hemos explorado ya La base, ¿no? No hay nada más Bueno, había un ascensor Ahora que lo pienso Había un ascensor que bajaba ¿Dónde está el ascensor? Uy, el generador de gravedad Qué guapo esto Ala, me he metido en un sitio De donde no puedo salir Se me ha perdido Pues se va por aquí Aquí tiene que estar No Pues... ¿Y por aquí? Sí, por aquí me entero ¿Ves? Por ahí Que todavía baja esto Vale A ver Constructores Y aquí llegamos al núcleo Guau Yo me cojo y me meto Así A ver No voy a coger eso No la vayamos a cagar Y bueno Y vámonos Pero vamos Está chulo La verdad es que la base Está curradilla Está muy chulo Bueno Vamos a coger ese ascensor Hasta arriba del todo Vámonos de la base Y vamos a investigar algo más Y vamos Esto está currado Guárate la Guárate la mag Que no la tengamos Gorda Liada Pues esta base Está muy chula La verdad es que está muy chula No sé quién la habrá hecho Si habrán sido los de León O habrán sido Otras personas Pero Está chulísima Bien Y ahora hay que buscar El del centro Y sale Buah Es que es enorme Tío Hay que tener imaginación Para hacer esto Venga Vamos a seguir Explorando Primero vamos a ver ¿Qué hay ahí? Hierro Vamos a seguir ¿Qué hay ahí? Cobre Oro 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 ¿Qué hacemos? Traiga Lo cogemos ¿No? Es oro Tío Es oro Y el oro No se puede quedar así Venga Vamos allá Eh Cógete Y ponte el jetpack Coge el minador Se ve súper mal Se ve súper mal Bien Bien Estamos Bien Bien Vale Vale, le hemos leído una vuelta a esto porque yo creo que había más. Bingo. No me he fijado si en el... En la estación había para reparar herramientas y armas y todo eso. La verdad es que hay que hacerse con una nave que mine por aquí. No sé cuánto oro cogeré, pero... Espero que con este oro tenga suficiente para hacer todas las CPUs que necesito. Vale, esto ya está. Veamos a ver si tiene mal algo más. Por aquí no. Y aquí sí. Bueno, 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 bueno. Hombre, lo bueno que tiene estar aquí en el sector Polaris es que dentro de lo que cabe... Los ciracs no hay cirac de momento. Bueno, de momento. De momento no he visto ni un cirac. Bueno, parece que no queda más. Sí, 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 queda así. No, sí, queda así. Eh, aquí queda. Bueno Yo creo que lo voy a dejar así Vamos a por eso de ahí A por esos tres de ahí Y ya entramos al planeta A explorar Espero que haya edificios Espero que haya cosas La verdad Más que nada porque Quiero reidear Y no quiero atacar a los polares Cuatro kilómetros Senkia y Glass Destroyer ¿Qué pijo es eso? Eso no es una nave Síntesis Factory Pero por favor Qué guapo, ¿no? No Claro, y eso tiene un montón ahí De minerales Aquí habrá La verdad Hola, nene A ver Aquí está la puerta Vale Vale, vale, vale Pero es un poco gilipollece eso, ¿eh? Te has caído ahí, nene Por ahí no hay nada A ver qué hay por aquí Puerta blindada Puerta blindada de otra fracción No se puede abrir Puerta blindada de otra fracción No se puede abrir Pues Nuestro gozo en un pozo, tío Esto tiene poca mierda aquí A ver Dice que no se pueden abrir ¿Son esas de ahí? Y luego Y aquí arriba Control room Pues, 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 pues Pues bueno Aquí No hay así nada Del otro mundo Vamos a ver Si hay algo por aquí No me deja entrar Pero vamos Que si yo hago así Entro, ¿no? Efectivamente Pero vamos Que no hay nada Quema dura por radiación Ya te vale, nene Ya te vale Ya te vale Quema dura por radiación No hay aquí nada Para curarme No tenéis aquí No tenéis aquí Absolutamente nada Pues hay unas mierdecillas Y esto de aquí No tiene puertas ¿Me vais a decir que no hay una zona habitable aquí dentro? Pero ahí dentro se ven pasillos Y tanto que se ven pasillos ¿Esto qué es? Geotérmica Al plant Vale, se sube por ahí Guay, hay que dar toda la vuelta Para llegar aquí, tío Pero qué fuerte Y no tienen absolutamente nada Para curarse Pues Pues no vamos muy bien Generador grande El core Vale Pues No hay nada, tío Sí, sí Me ha pasado calor aquí dentro Buah, sí hace calor Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos A ver Tengo algo para radiación Quemadura, congestión, necrosis No No Si es que no tengo nada para radiación Va a tocar morirse uno Nos vamos a ir ya Nos vamos a ir ya Neodimio Neodimio Vale 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 Ya estamos en ruta No hemos visto ninguna nave de cerca Pero Son polares Las polares suelen ser fuertes Pues hay que atacar al polaris Es como No merece la pena Penta Eso también me vendría bien Eso también me vendría muy bien Silicio Y por último Ya está Este es el último Hombre No tiene mucho rango Son 14 kilómetros Lo que tiene El espacio de esta nave La grande Creo que son 25 Creo que son 25 Pero está bien Ahí está Eso parece Prometeo Cooper Ahí está Nuestra estación Nuestra base Nuestra capital Mejor dicho 13 minutos para morir De quemadura por radiación Yo creo que tengo pastillas Para la radiación Voy a acercarme De todas maneras Y lo compruebo Ahí está Corría Un 12 kilómetros Es un planeta grande Qué guapo está el planeta Desde el espacio 8 kilómetros El gorrión Que aparezca nada más Que el gorrión Me está dando un mal rollo Que lo flipas Pero vamos En el mapa de arriba Me aparecen las dos Dos kilómetros Ahí está Ahí está Ya la veo La nave Exodus Vamos a ver F4 La nave pequeña No Destroye el Bessel Quiero que me diga Federico Aquí Aquí hay algo para Bueno Esto me voy a llevar Esto me lo llevo Y hay algo para Enveralmente por radiación Quemadura por radiación Quemadura por radiación Esto Vale Pues ya está Ahora yo aquí Construcción No Entrada Así Dejo esto Y nos vamos Tengo activado El escudo Ahí está Pero el escudo Esto no va a funcionar Porque no tengo Pentasex Bueno De todas maneras Espero que no haya Enemigos aquí Como para decir ¿Ahalia? 3 kilómetros Ah pero ese es el planeta Vamos a aterrizar En zona desértica Y con oxígeno Importante también Bueno Allá vamos Tenía que haber grabado Antes Mira ahí Delante Tenemos algo Bueno Esta gente Es muy grande A ver ¿Qué es eso? Crash capital vessel Pues oye No me parece Un mal sitio ¿No? Bueno Pero espérate 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 El escudo Apagado Porque no tengo escudo Y Torrentas Y alma Así Energía Podemos parar Vale Bueno Lo primero La pastillita 7 Bien Lo siguiente A comer Vale ¿Y dónde estamos? No veo territorio Polaris Por ningún lado Mira Ahora sí que aparecen aquí Todos los territorios No sé Bueno, esto va a estar muy vacío. Ah, una cosa importante. Debería de construirme cores. ¿Qué se dedico? Comidita buena. Puede ser que haya algo. Puede ser que haya algo. Un motor, ¿eh? Otro compulsor. Bien. Ole, ole, ole. Otro compulsor. Otro compulsor. Bien. Otro малень. ... ¿ iyi? ... ... Una máquina de oxígeno. 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 Bien. Ahí tenemos el ascenso. Para subir. Y yo creo que esto ya está. Por aquí puede haber algún motor. Pero no tiene pinta. Y ya está. Esto ya está. Y 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 ya está. de carga 1 caja de carga 2 puedo construir esto no me falta ordenador y fibra óptica por nada vamos a seguir desmontando vamos a ver que por aquí había motores por aquí hay un motorcito no veo por aquí ninguno más esto me da rabia me hacen falta ventanas pero nada nada me lo llevo así ya está bien a ver que por aquí tenía que haber un motor más no lo veo no lo veo no lo veo pero está en un lateral por aquí no se veía desde fuera me daría rabia dejármelo por aquí no está vamos a ver si lo veo desde fuera por aquí no por aquí no a ver no ah es que no puedo salir pues no sé dónde puede estar sé que había uno he visto uno de estos alargados no he cogido nada ¿verdad? bueno si mira he cogido aquí un propulsor ese pero el que yo digo no lo veo no lo veo pero nos vamos a ir vamos a montarnos en la nave y nos vamos a seguir a explorar un pelín más a ver qué más cosas tiene pues este planeta y si merece la pena hacer una pequeña base aquí o no a ver puedo construir ya sí pues venga construyelo según esto ahí delante hay algo de los polaris justo ahí delante Zascosium uuuh mira veis ahí hay algo polaris distancia dos kilómetros vamos a ver si hay circulito o directamente el planeta entero es de ellos si hay circulo bien veamos que tienen aquí los polaris nivel dos agri station bueno y qué minerales tenemos aquí tenemos promedio tenemos el estrum y tenemos Zascosium oh interesante eso muy 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 interesante promedio ahora mismo no los voy a coger pero sí que los voy a coger todos niebla radioactiva pues chicos lo que voy a hacer es que voy a explorar todo el planeta no sé el tiempo que me va a tirarme pero claro lo voy a hacer fuera de cámara y si encuentro algo interesante pues entonces grabaré un capítulo más enseñando lo que he encontrado pero si no me voy a dedicar a mirar a recoger y bueno si veo que es necesario pues os enseñaré algo y si no pues ya será cuando nos vayamos otra vez a buscar algo más para seguir peleando y luchando y luchando por mejorar nuestra nave capital ahí tenemos recursos pero también pero vamos que voy a es que el planeta es muy grande tío es muy grande yo solo espero que tenga alguna alguna base abandonada que pueda reidear y que pueda encontrar algo interesante así que a explorar toca bueno sin más ya sabéis dejadme un buen like suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos aquí en el canal de la deserrante con más capítulos de Empirion Galactic Survival bye bye y qué 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 le qué 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 melody